El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo después de las cataratas y la primera que ocasiona la pérdida irreversible de la visión. Globalmente afecta a alrededor de 70 millones de personas. Se trata de un trastorno progresivo y degenerativo producido por la acumulación de fluido en la parte delantera del ojo. El exceso de este líquido aumenta la presión y daña el nervio óptico. Los factores de riesgo o la predisposición van en relación al tipo de glaucoma, porque sí hay varios tipos. Pero tenemos que prestar atención a pacientes con familiares que tienen glaucoma, porque aquí aumenta hasta cinco veces el riesgo de que esa persona también lo tenga. El glaucoma es una patología asintomática, por lo que en fases iniciales no es perceptible. Por ello, debe realizarse una valoración especializada con aparatos que examinen el fondo del ojo, campo visual, grosor de fibras nerviosas, sensibilidad al contraste y presión intraocular, incluso si no hay predisposición a la enfermedad. La prevalencia de glaucoma incrementa con la edad, así que aunque no se tengan antecedentes, personas mayores de 40 años sí se deben realizar una evaluación completa para descartarlo. Y otro aspecto a considerar es que el padecer enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, también pueden incrementar el riesgo. En la Unidad de Salud Visual de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la UNAM, se cuenta con instrumentos de alta tecnología y personal capacitado para diagnosticar y dar seguimiento correctamente a este padecimiento. El 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, ocasión para reflexionar sobre los cuidados y la prevención de este trastorno, como la buena alimentación, realizar ejercicio cotidianamente y la revisión anual desde edades tempranas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!